Lo primero que debemos de hacer es prenderlo. Yo lo prendo, pienso que tiene que ver con la clase. No, el vehículo. Del start. Miguel O'Connor, Santiago Toretto. Bueno. No escucha bien a veces, entonces hay que hablarle durito. Sí, tranquilo. ¿Cómo es que es su nombre? Iván. Este carro está nuevo. Sí. Tiene 11.094. Para no me grite tampoco. Ah, pues, no sé qué me dices, entonces, ¿cómo le puedo hablar? Se va a llegar a encrochar y le mete la pica. Pero a mí no me gusta encrocharla, me gusta es hacerlo suavecito con ella. Lo que pasa es que usted para arrancar debe encrocharla. Pues es que ella me dijo a mí en estos días, enclóchame, y yo le dije, yo no la voy a encrochar. Entonces, bueno, métanle el cambio sin el clóso. No da. Bueno, hay que encrocharla. 10 de la mañana, 10 y 10. Discúlpame, yo sé también que pongo en las 4 y 40. No, pero aquí le estoy diciendo en... Yo soy daltonico. ¿Qué es eso? Que no diferencio el color verde y el rojo. Ya, bueno. Para mí el pito atrae problemas. Sobre todo si uno no lo protege. Porque a toda hora usted con ese pito, tocando y tocando pito, pues para mí eso no es viable. Desgasta. Sí, desgasta. Ustedes saben qué documentos trae un vehículo. SOAD, la revisión técnico-mecánica. Ya te escuché perfecto. Acabaste de decir que era carnet de vacuna, SOAD y técnico-mecánico. No, 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 carnet de vacuna no diga. Ya le metió la primera. No, no quería. No, métale la primera ya para que nos vamos. Pues es que ella me dijo a mí, invíteme primero un helado. ¿Sí me entiende? Sí. Y yo plata para el helado no tengo. ¿Primera? Sí. Tranquilo. Haga de cuenta que yo no estoy acá, que está usted solo. ¿Seguro? Sí, hágalo. Préndalo, Miguel. No, no. Derecha, acá. De la izquierda. ¿Qué? Era la derecha. Por eso, pero vecino, que como usted está ahí, la derecha suya va para allá. La mía va para este lado. Entonces, que acá a la izquierda. Acá a la derecha, la derecha. Dele acá a la derecha. A la derecha. A ti, no. ¿Qué significa pare, profe? Pare es detener el vehículo del todo. Mi papá le dijo a mi mamá una vez y dice que usted no hace que se pare. ¿Tiene que ver con eso? No. ¿Cuántas horas son las de sacar el pase de mamá? Mío, no, eso es normal. Porque las mamás tienen otro pase, ¿no? No. Es el mío. ¿Entonces por qué manejan así? Ellos que son imprudentes. No. Le empueve a mi reina. Dele ahí, por favor. ¿Cuál es la pitadera? Ya, ya, ya. Están estos parqueando en una curva. Malvin, te digo, Miguel. Hay mucha gente imprudente, ¿sí? Imprudente, imprudentísima. Míreme hacia adelante. Viste como que ve el Estadio del Madrid. No lo pongas así, que eso no se puede ver. Mígal, que no puede parar. Orillemos el carro. Usted no me está parando. Y aprovechamos. No, ahí no pasa ya. Acá que está en verde. No, está en rojo. Párelo, párelo. Creos y Breno. Verde, mira. Creos y Breno, hombre. Ya está en rojo, señor. ¿Me hace que ese es rojo? Sí, claro. De ese rojo yo me hubiera venido entonces. No es la lámpara roja, pues la de hacer el semáforo en rojo. Por ejemplo, para usted está en rojo. Por eso no es así. Porque si no, yo me hubiera venido con la camisa verde. Lo que me gusta es que dice que el semáforo es rojo y que está en verde. Hay que estar pilas con eso. Y en amarillo, no se ponga a pasar eso. Los maduritos valen plata. Yo sí tengo el pase, la licencia no. El pase es la licencia. Ah, el pase es la licencia. Entonces ayer me metí una licencia en la fiesta. Despacito así, Jorge. Señor. Ah, sí, señor. Vamos derecho a menos. Ya me está hablando Sara. Yo veo Sara terminando. ¿A lo está terminando la novia? Porque es muy desconcentrado, le dice ella. Esconcentrado yo. Pues ella es la primera, es la primera. Esconcentrado yo. Es la primera que no jode, vea. Yo soy desconcentrado. Dale, dale, dale. Yo voy a la mano. Ah, ya. Ojo, ojo con eso. Mérmele, mérmele. Yo voy a la mano. No, no, no. Mérmele, mérmele. La idea es no sacarlo rápido. Parejito. Ah, yo tengo un amigo que lo saca como a los 3 o 4 segundos. Parejito. No, ya eso es la práctica. No, eso es precochidad. Pero ¿y cuándo es la clase de rapes? ¿Qué es eso, hombre? Rapes de rapes. ¿No estás intencionando? Ahí, bro. No, pero no hay. Esto es de paciencia como le dije. Porque a la hijueputa no lo hacemos más. Apenas estamos manejando, por eso nos chocamos en la oración del pillo. Que Dios tenga misericordia de nuestro yo. Si morimos ligero, que nos lleve al cielo. Se va a trabar. Lo hicimos el caño. ¿ tras여�a? oren.